Estamos con Mariano Martínez en el casamiento de Cristian Sancho y Celeste Muriega. Bueno, qué expectativas tenés para esta noche, ¿no? Bueno, pasarla bien, acompañar a los chicos, felicitarlos por esta unión tan importante para ellos y eso. Bueno, contale a la gente qué estás haciendo, si vas a hacer temporada en algún lado. Estoy terminando la temporada acá en Buenos Aires de Tom, Dick y Harry, una obra de teatro en el Multiteatro Comáfica y Calle Corrientes. Y volvemos el 3 de enero con lo mismo todo el verano y después veremos en el año. ¿Y para tele tenés algún proyecto? Para tele, por ahora no. Bueno, muchísimas gracias Mariano y felicitaciones. Un beso, chau. Gracias.